Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedes... Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor, y sin ti no sé quién soy. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor, y sin ti no sé quién soy, no puedo estar sin tu calor, y sin ti no sé quién soy. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor, y sin ti no sé quién soy, no puedo estar sin tu calor. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor. Tú, al fin del mundo yo te seguiría, no puedo estar sin tu calor.